Invitamos a la ceremonia de grado a personas que hicieron perfecto nuestro crecimiento para que vean lo lejos que hemos llegado. Preparamos todo nuestro vestuario para vivir un momento icónico y compartirlo con quienes más queremos. Y nos despertamos con muchísima expectativa para vivir uno de esos días especiales que la vida nos tenía preparado. La universidad nos demostró que había desconocidos que valía la pena conocer. Personas que llegan a nuestra vida para aliviarla un tanto. Gracias a ellos tenemos historias que contar, lugares donde volver y un poquito más lleno el corazón. Mire a ese amigo que le acompañó, o piénselo y sin decirle nada, agradezcale su amistad. Vivieron cosas increíbles y las vivieron juntos. Hoy es necesario asimilar que la vida está cambiando y que los grandes cambios implican grandes sacudidas. Pero recuerden que están los amigos y que los amigos no solo están juntos cuando están uno al lado del otro. Que uno puede alejarse de todo, menos de quienes lleva dentro. Hemos aprendido a ser una comunidad solidaria. Nos hemos tejido en fuertes redes de cuidado. Tuvimos personas que estuvieron presentes en nuestros fracasos e hicieron todo lo posible para levantarnos. Aprendimos a pedir ayuda y hemos sabido ofrecerla oportunamente. ¿Quién no recuerda a ese Monis que nos orientó durante la primera semana? A las señoras del Parque Espinosa que siempre nos surtieron de tinto, dulces o cigarrillos. A doña Blanca que tiene los mejores tamales de leje ambiental. A nuestros profes que más que profes se volvieron amigos y consejeros. Llegamos a la universidad pensando que lo sabíamos todo. Y salimos sabiendo que nos quedan infinidad de asuntos por conocer. Tuvimos el privilegio de aprender de personas brillantes y siempre dispuestas. Siendo sus monitores tuvimos el privilegio de aprender de otros. Y de aprender un poco más de nosotros mismos. Gracias profes, por hacer de nuestro pregrado una aventura transformadora. Como uniandines, yo creo que alguna vez nos dijeron que le tocáramos el bigote a la estatua que queda saliendo del W. Supuestamente para que nos diera buena suerte. Pues en términos de suerte, yo creo que el señor de esa estatua sí que nos ha dado la mejor de todas. Y es tener esta universidad. Mario Lacerda supo a los 25 años que este país necesitaba una universidad que no dependiera. Ni de la iglesia, ni de la iglesia, ni del Estado. Y empezó un legado que lleva ya 75 años. Qué curioso que haya sido él mismo quien dijo que lo que enseña la universidad de los Andes no es tanto el contenido, sino la adaptación a las circunstancias. Y yo, al igual que él, creo también que es un principio que debemos cumplir si queremos seguir prestándole un servicio a este país. Tuvimos la fortuna de estudiar en una burbuja social, en medio de un país donde el 40% de las personas viven en situación de pobreza. Un país donde cada hora, tres mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. Y donde uno de cada tres delitos de violencia sexual es cometido contra niñas menores de 14 años. Ambas cifras con un subregistro gigante. Un país enmarcado históricamente por la violencia, que debe empezar a buscar a las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y que debe a sus víctimas acciones de reparación, garantías de no repetición y estrategias para preservar su memoria. Un país donde las personas trans y no binarias, estamos exigiendo una ley integral trans ya. Que nos permita garantizar el derecho a afirmar nuestra propia identidad con libertad. Para que se acabe el chuchú de la cédula. Para que la policía no realice detenciones arbitrarias en nuestra contra. Para que deje de criminalizarse el trabajo sexual. Para que se presten servicios de salud sexual y endocrinóloga oportunamente. Y para que nuestros adultos mayores trans tengan acceso a una pensión para vivir su vejez con dignidad. La universidad trae un propósito y una responsabilidad muy grande con Colombia. Nos tomó más de siete décadas para que una mujer dirigiese esta institución. Y hoy, más del 75% de las unidades académicas están dirigidas también por mujeres. Gracias a múltiples esfuerzos, tenemos hoy una universidad más diversa que nunca. Estudiantes de todos los departamentos del país con capacidades integrales que se ponen al servicio de toda la población. Ahora, es nuestra tarea pensar cómo hacemos para que más personas en Colombia tengan acceso a una educación con la calidad que nosotros recibimos. El país requiere del liderazgo de personas como nosotras para fortalecer las instituciones, defender la democracia y generar equidad. Ahora me dirijo a la familia, a mi hermanito, a mi hermanito, a papá y a mamá. Gracias por todo el esfuerzo que hicieron Para que sus hijos tuviesen acceso a educación superior Gracias, porque ser padre no es fácil Uno a los 20 años todavía se demora en darse cuenta De los sacrificios que hicieron Pero ojalá que al salir de aquí Podamos disfrutar de esas conversaciones significativas De esos abrazos que regresan al hogar O de esos silencios donde algunos esconden Su extraña manera de decir te quiero Dirían las abuelas que el camino es largo y culebrero Pero casi nunca va solo Yo he pensado que el impacto de las personas en nuestra vida Se mide por la cantidad de veces que les mencionamos en nuestras historias Espero entonces que al salir de aquí Contemos muchas Y que este sea uno de esos cuentos Que nos contemos en eventos En viajes O en esas conversaciones Que llegan a las 5 de la madrugada Descalzas y despeinadas A ninguna parte Sé que el futuro es retador Pero confío Que con ese diploma Viene también audacia y esperanza Y que por más acontecimientos Que nos retengan en el camino Encontraremos siempre la fuerza Para responder Con excelencia Como bien hemos sabido hacerlo Cuando comencé Les dije que los finales eran importantes Y es por eso También importante Aprender a despedirse Me despido Felicitándonos Por haber llegado hasta aquí Y me despido En este discurso Haciendo un tributo a las flores A las flores que crecen Después de haber Sembrado Todo Gracias Gracias